Miren, estos son los bufones, es que no se les puede decir de otra forma, los bufones que pretenden llegar a cargos públicos en Nuevo León. Por ejemplo, Fernando Larrazábal, que sale bailando en un TikTok. Este tipo es el candidato de la organización delictiva del PAN, está queriendo ser gobernador del estado de Nuevo León. También está el caso de Yolanda Cantú, que quiere ser alcaldesa de la ciudad de Monterrey, también por la organización delictiva del PAN. Ella sale bailando como si fuera un payaso, un payaso. Yolanda Cantú. Le dice la gente en el tuit donde ella publicó esto. Con todo respeto, necesitamos mujeres preparadas y con experiencia en el servicio. Qué pena, considero que puede, por medio de propuestas, obtener respeto a la investidura de un servidor público. Está también Araceli Alonso. Es candidata a ser alcaldesa de la organización delictiva del PAN en Escobedo. Ella compartió imágenes en las que afirma que Escobedo necesita una pastillita azul, en clara referencia a la viagra, ¿no? Y también un video en TikTok con una canción que dice Golosa, tú eres bien golosa. Mientras aparece ahí consentida por algunos hombres. Y pues Samuel García, ¿no? Que ya sabemos todos, es un bufón que sale según Gándose Baños de Pueblo junto con su esposa. Él quiere ser también el jefe de plaza del cártel del gobierno, en este caso por el partido del cártel de Movimiento Ciudadano. Este es el nivel de política que creen los políticos, los partidos que nos merecemos. Este nivel debería darles vergüenza, pero no la conocen. Esto es la política, por esto van a ir a votar. Gracias por ver el video.